Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como podéis ver estoy un poquito enamorado de la combinación de cartas Piedras de Fortaleza y Debilidad y Nibelador del Paisaje Urbano. Son dos cartas muy poderosas que funcionan en los mazos capaces de generar maná de forma sencilla. Y este es justo el caso que os traigo en el día de hoy, un mazo mono verde de rampeo que seguro que no habéis visto antes. He estado por ahí investigando por la red a ver qué clases de mazos podríamos encontrar de este estilo y sí efectivamente había ya por ahí alguien, un loco jugando esto. Y bueno la idea es generar mucho maná en base a estos artefactos que os comento, las Piedras de Fortaleza y Debilidad y en general las Piedras de Poder. Es por ello que no solamente tenemos las buenísimas Piedras de Fortaleza y Debilidad que además de matar criaturas, robar cartas, dar dos de maná, tienen una pequeña desventaja que es ser legendarias y se pueden combinar con Urza, cosa que a nosotros no nos va a afectar. Y no nos va a importar jugar unas segundas Piedras porque la carta es buena de por sí, pero que vamos a acompañar con otras cartas que también ponen Piedras de Poder como son el caso de la Araña de Azran que ya la jugamos hace poquitito, es muy buena carta, por tres de maná, dos, cuatro alcance, o sea yo creo que en cuanto a estadísticas está muy bien, da una Piedra de Poder al rival pero es muy posible que el rival no la pueda utilizar porque estas Piedras ya sabéis que no se pueden utilizar para jugar hechizos que no sean de artefacto, pero sí puedes utilizar las Piedras de Poder para jugar hechizos de artefacto o para activar habilidades. Ambas cosas son bastante típicas en este mazo así que vamos a poder aprovechar mucho las Piedras de Poder mientras que el rival esperemos que no pueda y además la Araña todavía tiene una habilidad adicional que te da un poquito de ventaja de cartas pagando 7. También tenemos para generar este maná extra, estos artefactos extras, la oportunista Argotiana. Por tres es un 3-2, no le llaman mucho la atención, pero vuelve a por una Piedra así que la vas a poder utilizar para sacar maná adicional en los turnos posteriores y como os estaba comentando, finalmente acabar jugando niveladores del paisaje urbano ya sea desde la mano o desde el cementerio que tienen además la habilidad de desentrar cuando los lanzas o cuando atacan destruyen un permanente que no sea tierra. Por cierto, si lo desentierras lo estás jugando y además, bueno, al desentrar no estás jugándolo. Efectivamente, no destruiría cuando lo juegas desde el cementerio, pero sí destruiría porque ataca inmediatamente, que es a lo que iba. Justo lo que os quería decir. Vale, por cierto, también tenemos de aceleración de maná aplastador arbustivo, una carta que me encanta. Por tres es un 4-4 vigilancia que no va a poder atacar o bloquear hasta que tenga siete tierras, pero en este mazo va a ser fácil que alcancemos las siete tierras, así que lo aprovecharemos. Y luego, pum, nivelador, ¿de acuerdo? ¿Qué más llevamos? Pues mira, como llevamos tantos artefactos, también llevamos destruir bancos criminal, ¿vale? Para ventaja de cartas, un vehículo que puede ser en algún condición, pues llevamos también otro vehículo que es artefacto, que tiene cierta sinergia. Cuantos más vehículos lleves mejor, por cuatro es un 5-5 amenaza, que se tripula por cuatro, pero lo importante es que al entrar en juego hace el doble del daño de vehículos que controles. A criatura o planeswalker, así que aquí tenemos ventaja de cartas en ambos casos y además una pequeña win condition alternativa. Por cierto, esto se tripula por cuatro si aún no tienes siete tierras, ¿vale? El aplastador no puede atacar o bloquear, pero sí puede tripular, así que tampoco es mala combinación. La verdad es que el mazo está súper bien hilado, está guay, me gusta muchísimo. Y luego, ¿qué otras cartas combinan bien con artefactos o con la generación de maná? Pues mira, cría de serpendentecida, que por un maná verde vas a tener una criatura que va a ser 2-2-3-3-4-4-5-5, que va a tener toque mortal. Seguramente en este mazo, porque vas a tener tres o más artefactos en mesa y te puede dar algunas pocas viditas. Y además también tenemos saludadores de la gala que generan fichas de tesoro que podremos utilizar para poder jugar lo antes posible esos artefactos tan caros que tenemos. Además también da vidas, contadores más uno más uno, etcétera, etcétera. Y luego, carta poderosa, poderosa pero cara, es el caso de mandato de Titania. Lo que pasa es que en este mazo como seis de maná no es nada, vamos a poder aprovecharla. O te pone dos tokens, dos dos. O pone dos contadores más uno más uno sobre cada criatura. O buscas dos tierras básicas, no son básicas, dos tierras cuales quieres y las ponen en juego giradas. O exilia cementerios y ganas vidas con ello. Bien, entonces, una carta tan versátil, aunque sea cara, la carta no es muy buena, ¿vale? Pero es que en este mazo pues encaja y funciona bastante bien. Luego el pack de tierras, pues bueno, fundamentalmente bosques, un par de boseijus. Te pueden salir dos boseijus y entonces te va a fastidiar un poquito. Pero bueno, son buenas por romper artefactos o encantamientos y tierras no básicas. En este caso sí. Luego tenemos fundiciones de mirna para wincondition. Hangar de los mechas, dado que es un mazo con muchos vehículos para convertir los vehículos directamente en criaturas. Si no tienes criaturas con las cuales tripularlas. Además que de mana, de cualquier color, aunque esto no es relevante, para hechizos de piloto o de vehículo no es relevante para nosotros. Un salón de taxing para crear más fichas de piedra de poder. Si la partida es larga y tenemos mucho mana, podemos hacerlo. Y tres zonas de explosión que son prácticamente nuestro único remover así directo para permanentes baratos que pueda tener el rival. Bueno, el mazo que es una locura, debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magikaren a probarlo, jugarlo, etc. Y que ahora nos disponemos a probar a jugar en ranked. Pero bueno, no importa mucho porque acaba de comenzar la temporada y estoy súper bajo de ranking. Así que no importa mucho que... O sea, quizás en mítico top 100 del mundo quizás no deberías andar jugando este mazo. Pero desde luego en el nivel de ranking en el cual nos encontramos podéis jugarlo tranquilamente o en partidas amistosas. No es el mejor mazo del mundo, aunque vamos a probarlo ahora y vamos a ver qué tal, qué sensación nos deja. A mí me gustan mucho estos mazos que son originales, que son distintos a lo habitual, pero que pueden funcionar bien. A mí me da buenas sensaciones, me da buenas vibraciones este mazo, ¿vale? De hecho, fijaos qué curvita, turno 2, turno 3, turno 4, o sea, estamos cubiertos ante lo que pueda o quiera hacer el rival. Me estoy guardando la boseig un poquito en mano, pero parece que va a ser el siguiente turno ya cuando la juguemos junto a este aplastador arbustivo que puede, lo que os comentaba antes, tripular este destruye bancos criminal y atacar ya el siguiente turno. Vale, el rival azul, blanco, virtuoso iluminador. Vale, os voy avisando que esto no va a ser fácil, ¿eh? Vale, voy a quedarme, yo creo que bloqueando, ¿eh? Creo que me voy a quedar bloqueando porque, o sea, ya sé que podríamos atacar con el destruye bancos criminal, pero es posible que el rival no se dé cuenta de que podemos bloquear con el destruye bancos criminal, así que no digáis nada, ¿vale? No se lo digáis. Y el siguiente turno quizás el mecha del hacker pueda ayudarnos a matar ese virtuoso iluminador. No, porque el... El rural este mientras que ataque sola no puede ser bloqueada, así que... Una lástima. Vale, pega 2, aguanta 2. Esto hace... Bueno, esto hace 4 daños que tenemos otro vehículo en mesa este mecha. O sea, es decir, puede que salga mal la cosa. No podemos bloquear, ¿vale? Igual porque esto es imbloqueable. No, porque va a confabular, va a ser 3-3. Lo malo es que tiene un maná azul enderezado, ¿vale? Puede tener horadar el hechizo o puede tener algún hechizo azul de protección y que no consigamos matar a este virtuoso iluminador. Es posible que ya estemos casi, casi muertos. Ya os lo voy adelantando, lo siento, pero la vida es dura porque ahora a ver, confabula, los subirá a 4-4 posiblemente. Se descartan a tierra, así que no. Con habilidad de confabular y es nuestro turno. Bien, bueno, vamos a jugar tierra de turno. Y no tenemos muchas más opciones. Vamos a intentar meter el mecha del hacker este de energía a ver si conseguimos matar el virtuoso iluminador. Pero si lo puede proteger o lo que sea, pues seguramente ya hayamos perdido la partida. Nos quedan 15 de vida, pero es que esto pega cada vez más. Esto va a ser una locura el siguiente turno. Surgir el mar, con lo cual le da más uno, más uno y anti-maleficio. Así que posiblemente el siguiente turno estemos bastante muertos, ¿no? Tenemos 5 de mana, no nos llega lógicamente para el nivelador. Vamos a tripular y atacamos. Cosa que tendríamos que haber hecho el turno anterior, pero tampoco. Yo pensé que era bastante más inteligente. Ah, y además se endereza. Nada, nada, se enderezaba. No me acordaba de que esto además la endereza. Así que nada, no podemos atacar. Bueno, pues es posible que nos mate este turno. Pensad que esto daña dos veces. O sea, ahora mismo ya está pegando de 8. Si le puede dar un poquito más de ataque, pues pegará todavía más. ¿Tenemos alguna forma de no perder en el siguiente turno? Pues... Vínculo vital, ¿de acuerdo? O sea, que va a ganar muchas vidas. Pero lo importante es que además confabula. Puede pegar de 10 perfectamente. No llegamos al nivelador. Nos faltaría... También lo que podríamos haber hecho es zona de explosión. La zona de explosión también nos habría servido. Una zona de explosión de 2. En lugar de haber ido por el mecha. Y haberlo destruido. Pero seguramente le podría haber dado indestructibilidad de alguna manera también. Vale, aquí nos pillamos otra vez un montón más de daño. Esto es con... Criaturas con lo que ganas vidas. Con criaturas exiliadas. Así que yo diría que no hay nada que nos salve este turno, ¿verdad? En este mazo. Hombre, si le pudiésemos quitar el burlar a la inseguridad, ¿vale? Con la Boseiju, por ejemplo, rompiendo burlar a la inseguridad, podríamos bloquear. No ha sido el caso. Pues no, no se ha dejado hacer nada del rival. O sea, bueno... Vale, nos ha tocado... Ya sabéis, cuidadito. Yo en este canal ya he jugado muchas veces el mazo azul blanco de virtuoso iluminador. Y es un mazo muy bueno, que atraca muchísimo. Y que yo no sé por qué mucha gente lo infravalora y apenas lo tienen en cuenta. Pero el mazo, como acabáis de ver, es que no hemos tenido absolutamente ninguna posibilidad. No ha habido ningún momento en el cual hubiésemos podido, digamos, frenar al rival. Bueno, sí, con el Mecha, pero... Y lo de la Blast Zone, la zona de explosión, era un proceso lento, porque ese mismo turno no podíamos activar. La tendríamos que haber puesto contador este turno y al siguiente activarla. Y tampoco te asegura romper el virtuoso. Por eso dije, va, vamos a intentar matarlo ahora con el Mecha, ahora que podemos. Y ya está. No pudimos, pero bueno. Había que intentarlo, yo creo que de esa manera. A pesar de que salimos, no tuvimos mucha opción. Bueno, aquí lo que no me gusta de esta mano, aunque me la voy a quedar, es que tenemos tres cartas de coste 3. Muy importante la curva de mana. Vale, mazo de soldados. Bueno, pues saliendo el rival y saliendo nosotros con todas las cartas de coste 3 de la mano, ya hemos perdido probablemente, porque cuando yo juegue mi araña, el rival ya tendrá cuatro criaturas en mesa y nos atacará y nos matará automáticamente, ¿no? La buena noticia es que la araña Fran es 2-4 al alcance y que puede bloquear sus voladoras. No tengo necesidad de jugar la fundición de Misra, nada, juego otro bosque y ya está. Vale, nos hemos robado triple oportunista Argotiana, que no es precisamente la mejor carta contra él. Vale, aumenta los problemas con este veterano valiente. Afortunadamente la araña aguanta 4, puede bloquear a Talia. El problema es que seguramente nos juega un cátaro brutal y nos mate la araña. Aquí pillamos 6 de daño. Estas son las salidas que más miedo me daban, efectivamente. Las salidas son las que va el rival primero y te sale súper agresivo. Veis justo lo que les decía, cuando juguemos la araña, el rival tendrá 4 criaturas en mesa, efectivamente. Bueno, vamos con la araña. La araña él casi no la va a poder aprovechar, esta piedra de poder. Bueno, sí, mira, por ejemplo, la puedo aprovechar para jugar la habilidad del veterano valiente desde el cementerio. Vale, esa Talia que ya pega de 4, el rival posiblemente ya debería empezar a pensar en... Vale, si solamente ataca de 4, podemos no bloquear este turno. Ah, mira, y ese, ese ataque no tiene sentido. Ah, bueno, sí, sí, tiene sentido, claro. Se ha equivocado. Creo que quería ponerle el más uno, más uno al oficial de alistamiento con el Jotiano y se lo ha puesto al veterano valiente por error. Vamos a aprovechar el error, porque si no ya hemos perdido. Bueno, mira, un intercambio que nos ha favorecido. Pero es que, claro, este turno... Mira, la Blast Zone. Este turno, yo diría que juguemos... A ver, no, qué pena, nos falta un maná para las piedras de poder, que podrían matar algo. Bueno, vamos a jugar la oportunista Argotiana. Vale, damos turno. Podemos romper el Jotiano de primera línea con la Boseigo, ¿vale? Porque rompe artefactos. Arvin, de modo que ganan volar todas sus criaturas. Si ataca con 5 o más. Entonces, la araña tiene alcance. Lo que nosotros vamos a hacer es romper ese Jotiano antes de que pueda atacar con él. Porque entonces tendrían volar todas sus criaturas, como estaba comentando. Así que, bueno, Boseigo, él obtiene una llanura gratis. Y al menos sus criaturas no van a dar volar. Y podemos al menos bloquear de alguna manera, ¿no? En este turno. Pero, claro, ¿bloquear a cambio de qué? A cambio de perder mis dos únicas criaturas. Y el siguiente turno tampoco tenemos una solución. Si atacase solo con Talia, podríamos hacer doble bloqueo a Talia. Ah, no nos sirve el doble bloqueo tampoco. Porque nos mataría la oportunista y le haríamos solamente dos daños. Entonces, vamos a gobernos cuatro. Bajamos a tres de vida. Vale. Robamos tierra de turno. Y hay que matar a Arvin antes de que pueda liarnosla. Aún así, ¿tiene daño letal el rival? Podríamos romper las cartas de coste dos con esta zona de explosión. El siguiente turno es lo de antes, ¿no? Que siempre vamos como un turno tarde con la zona de explosión. Si le matamos a Arvin, el problema es que ataca con todo y nos mata igualmente, ¿no? Sí, nos mata igualmente. Hagamos lo que hagamos. Vaya, qué mal. Vaya comienzo de vídeo. No hemos conseguido ni luchar las partidas siquiera. Es que estos mazos azorius agresivos de soldados son muy rápidos para nosotros, ¿no? Vamos a jugar a la tercera partida a ver si el mazo va a ser peor de lo que yo pensaba. Yo, sinceramente, os lo digo, ¿eh? Yo tenía un poco la sensación de que el mazo iba a poder hacer cosas bonitas, ¿no? En la primera partida nos han pegado una paliza. En la segunda la paliza creo que ha sido bastante mayor incluso que en la primera. Vamos a ver si a la tercera va la vencida. Y en esa tercera partida podemos sacar una buena partida. Quizás este mazo también sea que sería más un mazo orientado a jugar en partidas amistosas, ¿no? Tramano muy parecido al anterior. Si el rival sale súper rápido no vamos a poder hacer nada. Pero me la voy a quedar porque es que es lo que hace este mazo, ¿vale? O sea, sí que es cierto que alguna carta de coste 1 y 2 tenemos, pero son muy poquitas. Lo normal es jugar cartas de coste 3, ¿no? Y hemos estado lejísimos de poder jugar el nivelador en ambos casos. No me parece la peor mano del mundo porque podemos hacer tercer turno araña, cuarto turno piedra, quinto turno nivelador. De hecho, nos llegaría. No está mal del todo. Y el rival empieza con blanco-negro. Eso es bueno para nosotros porque significa que está jugando algún mazo no demasiado rápido en principio, ¿no? Uy, y azul también. Uy, este robo es muy bueno. Ahora es una esper. Si es una esper de control lo tendremos complicadillo. Pero si es una esper midrange, sonrío. Si es una esper midrange, me deja un poquito más tranquilo aquí el rival. Podríamos hacer araña a zran. O aplastador arbustivo. Da un poco igual. Voy a empezar con el aplastador porque el siguiente turno podríamos hacer la cría de sierpe y tal. Vamos a poner ficha de tesoro. Nos da igual todo lo demás. Vamos a intentar generar la mayor cantidad de mana posible. Siguiente turno, como os decía. Podríamos fácilmente jugar araña a zran más... O sea, bueno, cría más araña. Y poner contador más uno más uno sobre la cría que siempre va a estar bien. Y si, bueno, ahora veremos qué hacemos. Robar tierra. Si robásemos tierra podríamos hacer piedras de fortaleza y debilidad más araña. Ojito. Además de matar ese ténic que nos ataca de dos. Que, bueno, el rival gana dos vidas no es nuestro problema. O sea, que el rival gane un par de vidas no nos importa porque cuando la partida la vayamos a ganar. Uy, pues sí, hemos robado tierra. Ahora, el problema es que el rival posiblemente tenga contrahechizos, ¿vale? Y eso es lo que me va a echar un poquito hacia atrás a la hora de jugar ya directamente esas piedras de poder. Así que voy a jugar la cría de sierpe endentecida para comenzar. Básicamente para poner un contador más uno más uno sobre los saludores de la gala. Yo creo. Esto es un pequeño baiteo, ¿vale? Por si el rival quiere hacer algo. Podríamos jugar las piedras de fortaleza y debilidad ahora. Pero es que no quiero que me las contrareste. Y os aseguro que nos las va a contrarestar. Atacamos con los saludores. Un poco baiteo, como digo. Le quedan todavía dos de maná y es posible que tenga contrahechizo. No me gustaría que me contraré estas en las piedras. Así que, bueno, jugaremos la araña a Fran simplemente este turno. Y ya veremos el siguiente turno. Por cierto, el siguiente turno podríamos llegar a jugar incluso el nivelador del paisaje urbano. Y aunque te lo contraré, estén su habilidad se dispara, ¿eh? Esto hace daño. Creamos ficha de tesoro para tener un poquito más de maná. Las vidas no nos importan todavía. Y ojo, tenemos una pequeña amenaza en mesa, ¿de acuerdo? O sea, ya tenemos tres criaturas que pegan de dos. Y aunque él vaya a ganar dos vidas por turno, ya hacemos algo, ¿vale? Tenemos dos fichas de tesoro y la piedra de poder. Uy, nos mata la araña. Bueno, no pasa nada. El mandato de Gitania es tan versátil. Podríamos tirarlo para baitear, para que nos lo contraré este. Otra vez que nos comemos dos de daño, bajamos a 19. Estamos bien. Tiene cuatro manás enderezados. Nos da turno. Bien. Muy buen robo, me gusta. Porque tenemos mucho maná para baitear, ¿vale? Para que el rival se acabe gastando otro contrachizo o alguna cosa de ese estilo. Bien. Y yo diría simplemente atacar está bien aquí. Pues mira, un ataque de cinco no está mal. Y yo creo que ahora sí voy a probar las piedras. A ver si nos las contraré esta. ¿Qué hacemos? ¿Robamos dos cartas o le matamos el de Nick? Yo diría que casi es mejor robar dos cartas ahora mismo. El de Nick no es una gran preocupación. Hacer desaparecer, de acuerdo, una lástima. Un turno un poco malo, sinceramente. Porque hemos gastado una ficha de tesoro y no hemos podido robar con el destino de bancos criminal. Vale, nos mata el bichito este. La verdad es que no es muy buena jugada por su parte, ¿no? Como podéis imaginar. Nosotros, porque se ha girado entero, podemos hacer el nivelador. Romperle a Nick. O sea, la verdad es que se ha girado completo. Lo que nos ha indicado al girarse por completo el rival es que no tenía nada, ¿vale? No tenía un contrachizo, no tenía una respuesta buena. Con lo cual nos ha puesto en bandeja, básicamente, que ganemos la partida. Vamos a tripular el destino de bancos criminal con el liberador del paisaje urbano, que lógicamente no puede atacar. Así que así lo aprovechamos y nos cargamos esa emperatriz agrante y le pegamos de cuatro. Vale, es posible que el rival, esta azul-blanca-negra que está jugando esta expert midrange, podría llegar a llevar a Dios. Un adiós, la verdad es que nos parte por la mitad. No me haría mucha gracia. Vale, esto tampoco es el mayor de los problemas, porque, como ya sabéis, cada vez que ataca el nivelador... No creo que lleve a Dios, me voy a arriesgar. ¿Más tierras necesitamos? Bueno, pongamos contadores. Vale, lo que quería básicamente era tripular, ¿eh? Tripular el destruy... Por eso lo he hecho antes. Quería tripular el destruy de bancos criminal con los tokens que estaba poniendo y poder atacar también con el destruy de bancos criminal. Vale, ¿a qué hemos ganado? Vamos a situarnos. Acabamos de ganar de paliza brutal a una expert midrange. Es un buen mazo. Es cierto que últimamente se ha dejado de jugar, pero como podéis ver, pues lleva la crem de la crem. Lleva lo mejor de lo mejor del formato. Emperatriz cerrante, hacer desaparecer, agarre infernal. Denik, que es una carta muy buena en este formato, al igual que destruir el mal. Y... Y lo que ocurre es que es un mazo lento. Nos ha dado tiempo a hacer cosas, ¿no? Los mazos con los que hemos jugado antes, esa... Bueno, esa azul blanca, ¿no? Esa azorius de soldados. Es un mazo súper rápido. Ha salido él. Y luego la de virtud iluminada es otro mazo muy complicado. Y aquí hemos demostrado que el mazo, pues sí que gana a los mazos lentos, ¿no? O sea, que sí que puede ganar a los mazos lentos. De hecho, hemos puesto en mesa muchísimo poder. Me he arriesgado un poquito porque podría el rival haber llegado a tener adiós. Pero evidentemente, como se ha rendido, pues intuimos que no toman. Es que no sé si teníamos daño letal. No he echado las cuentas. Ni me estaba fijando en eso porque estaba fijando en otras cosas. Vamos a hacer una partida más para ver si nos cercioramos de que el mazo no es tan malo como yo pensaba. O sea, cuando empezaba el vídeo pensaba, este mazo puede hacer cosas. Cuando hemos perdido las dos primeras partidas he pensado, este mazo es malísimo. Y ahora que hemos ganado esta partida he dicho, ojo, contra mazos mid range o de control puede que sea bastante bueno, ¿no? Pero no es bueno contra mazos agresivos. Por tanto, es un mazo que no os recomendaría actualmente en estándar. Porque también si no sales nunca, eso tampoco ayuda, efectivamente. Si no salir nunca no ayuda, ¿no? Vale, otro mazo rojo agresivo. Este sí que nos va a pegar una paliza. No vamos a saber ni por dónde nos vienen. ¡Eh! Vaya top deck. Vaya top deck. Nos viene súper bien este robo porque al fin y al cabo es o un bloqueador o una criatura que el rival tiene que matar con una chispa. Entonces nos viene genial ya tener algo con lo que interactuar. Y además tenemos turno 1, turno 2, turno 3. Esto mejora muchísimo nuestra curva de mana. Si el rival se gasta aquí una chispa en matar a esta cría, nosotros estaremos muy contentos. No lo hace. Y nos hace lo peor del mundo en 3-3 prisa. O sea, no. Bueno, venga, va. No pasa nada. Estamos muertísimos, ¿eh? Ahora mete esto con prisa. Pega de 5 con prisa el siguiente turno. ¿Qué voy a hacer? Bloquear. Hacer doble block al Kumano contra Kakazan este. Al token. Bueno, al token. Sí. A la... No se llama token. Al grabado de Kumano. Pega como mínimo de 5. Y el aplastador arbustivo tampoco cambiaría mucho el asunto. Yo creo que deberíamos jugar la oportunista argotiana. Ganar 2 vidas con saludores de la gala. Sería genial robar una araña. La araña sería el mejor robo posible. Porque nos da el mana que necesitamos. Nos hace crecer a la cría de ser pendentecida. Obviamente nunca me iba a quedar haciendo doble blocks a nada. O sea, habría sido un suicidio. ¿Por qué? Vale, tiene una chispa y otra criatura que hace daño con chispas. No bloqueamos. 3, 2, 1, 2, 7. Bajamos a 9 de vida. Arañita. Uy, cuando he visto esto pensaba que era la araña. Pero no, lógicamente. Tenemos que hacer la oportunista argotiana simplemente para poder bloquear. Y ahora la cuestión es si le ponemos un contador más 1, más 1. Si ganamos 2 vidas o si creamos una ficha de tesoro. Vale, si ponemos una ficha de tesoro. La cría de ser pendentecida también crece. Y la ficha de tesoro la podemos utilizar para sacar mana para el siguiente turno. Robar tierra estaría genial. Pero ya digo, el rival tiene descarga de rayos y es posible que tenga también jugar con fuego en mano. O sea, que nos puede matar 2 de las 3 criaturas si nos quedamos con los saludadores de la gala. Y nos paga con lo demás y nos mata. Tendríamos que quizás incluso 8 un bloquear con los saludadores de la gala. Vamos a ver qué es lo que hace. Vale, nos mata la oportunista. De acuerdo, nos queda un triste 2-2 que podría bloquear al grabado de Kumano. Va a perder el exxarafuego de Kesik. Parece que no tiene la cuarta tierra, lo cual son buenas noticias también. Algo es algo. Y Kumano contra Kakazan. Antes de atacar para que el lanzaveloz del monasterio siga creciendo. Tenemos un bloqueo yo creo que bastante fácil aquí. A ver, 3 y 3-6 bajaríamos a 4 de vida. La cuestión es, podríamos jugar simplemente... Vale, sí, voy a bloquear. Vamos a... Espérate, si no hacemos eso... Vamos a bloquear. Vamos a reducir la cantidad de daño que recibimos. Vamos a, con el mecha del hacker, matar la lanzaveloz del monasterio. Y qué robo más bueno. Este robo ha sido bastante, bastante bueno. El problema es que perdemos la picha de tesoro que teníamos ahí. ¿Qué le vamos a hacer? A cambio de poder matar esta lanzaveloz del monasterio. Y nos comemos el ataque como mínimo de 3 del Feldon. Bajando a 5 de vida. Es que esto también da vidas, por eso también es relevante. Siguiente turno, aplastador arbustivo. Nos va a dar una tierra y nos permite tripular el mecha del hacker para bloquear. Vamos a ver con qué viene. Y ojo, que el siguiente turno viene otro grabado de Kumano. 2-2 prisa. Bueno, pues a pesar de estar enfrentándonos a nuestro peor emparejamiento posible, que es una mono roja agresiva, estamos sobreviviendo un poco. ¿Cuántas criaturas hay en este cementerio? Hay una. Lo digo porque el mandato de Titania también es una carta. ¡Uh! Dos tierras. Qué mala suerte ha tenido. Pero tiene otras dos cartas en mano, así que no nos confiemos. Pollo del Fénix. Que entra como 2-2 prisa. Me voy a comer 5 de daño. Y tenemos un problema muy grande. Un problema muy grande que no lo resuelve del todo este mecha del hacker de energía. Que sí, que podemos matar el polluelo. El aplastador arbustivo. Y da más horrible. Espérate, que luego entra un 2-2 prisa el siguiente turno, con lo cual estamos muertos. La única posibilidad que tenemos sería jugar el mecha, poder bloquear con el 3-3 al 3-3 y perder después. Bueno, vamos a ganar una vida al menos. Matamos el pollito. Bloqueamos con mi 3-3 a su 3-3, si no nos lo mata. No podemos triplar los mechas del hacker. Nos quedaríamos como mínimo a 2 con este comano contra Kakazan. Pero ya digo, tiene dos cartas en mano, nos tiene una chispa en la cara y perdemos. Así que bueno, no está mal. O sea, no hemos perdido tampoco, porque podemos bloquear aquí y nos quedamos a 1 de vida. Y bueno, lo que os decía, el mazo ya ahora mismo, 3 tierras han salido, en serio. Le han salido, no, le han salido a un primer final festejo. Yo nos recomendaría en este momento jugar este mazo en absoluto en Best of 1, sobre todo en Magic Arena, porque los mazos son muy agresivos y como estáis viendo, 3 partidas contra mazos agresivos, 3 derrotas. Partida contra mazo lento, victoria. La verdad es que creo que contra mazos lentos sí que va bastante bien y creo que puede ser un mazo divertido de jugar. Pero ya digo que ahora mismo no sería la mejora de las opciones seguramente. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!